del Partido de la Liberación Dominicana, pero es absolutamente conocido que el pulso en estas primarias, en el partido, estas pasadas primarias, en el Partido de la Liberación Dominicana PLD, a nivel presidencial, estaba entre Leónel Fernández, el doctor Leónel Fernández, expresidente de la República, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en contra de Danilo Medina Sánchez. Usted dirá, pero ¿por qué Danilo Medina si él no era precandidato? Amor de Dios, o por amor de Dios, dígame usted, Danilo Medina Sánchez fue quien enfrentó al doctor Leónel Fernández, pero por medio de la persona de Gonzalo Castillo, que a nadie le quepa la menor duda, que realmente la competencia de las pasadas elecciones primarias, entre el partido, o dentro del Partido de la Liberación Dominicana, fue entre Leónel Fernández y Danilo Medina Sánchez, y no disputándose propia y específicamente la nominación presidencial, a la candidatura presidencial, sino disputándose el poder en dicho partido, que a nadie le quepa la menor duda. Ahí está el teléfono.